Hoy vamos a hablar de una de las leyes estadounidenses que más odia y ha tratado de manipular desde hace más de una década el régimen comunista de La Habana. Algo que por supuesto no es gratuito. Son pocos los cubanos que no han escuchado hablar de la ley Helms-Burton. El castrismo, experto a la par en desinformación y terror, ha dicho de todo. Y también ha hecho de todo para intentar culpar a esta ley que no embalde, se llama Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de los múltiples fracasos del sistema socialista impuesto hace 60 años en la isla. Primero por el dictador Fidel Castro, heredado luego por su hermano Raúl, el general Raúl Castro, y ahora visualmente representado por Miguel Díaz Canel, a quien no embalde le llaman el sucesor designado. Hace 23 años que se firmó la ley Helms-Burton, conocida popularmente así por los apellidos de sus promotores, el senador por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante por Illinois, Dan Burton. Una ley que desde entonces matizó el embargo estadounidense contra el régimen comunista de La Habana. No el bloqueo al pueblo de Cuba, como siguen repitiendo los medios de comunicación masiva al servicio de la dictadura, que son todos. Pues como sabemos, se trata de un régimen totalitario, una nación sin libertad, un país preso, flotando entre la inmovilidad, la desesperanza, la represión frontal y psicológica, la miseria y el deseo de terminar con un sistema tan macabro como fallido. Es decir, una dictadura a la que se opone la ley Helms-Burton. El 12 de marzo de 1996, el presidente Bill Clinton firmó y puso en vigor esta ley, introducida a partir del derribo, el 24 de febrero de ese mismo año, de dos avionetas de la Organización de Exiliados Hermanos al Rescate, producto de aquel cobarde ataque realizado por dos aviones de guerra del ejército castrista, un MiG-29 y un MiG-23. Les murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal de origen cubano. Estos cuatro valientes iban a bordo de dos avionetas privadas, totalmente desarmadas, pues Hermanos al Rescate se dedicaba a localizar a balseros cubanos para ayudarles a salvar sus vidas, como hicieron con muchos. La ley Helms-Burton se firmó, en este contexto, de dolor y de necesaria condena a un régimen asesino, bajo el cual aún malvive toda una isla secuestrada. Hay preguntas claves, como, ¿saben los cubanos qué es la ley Helms-Burton, más allá de las blasfemias oportunistas de una dictadura disfrazada de víctima, cuando en realidad no es más que una brutal y vulgar tiranía? Un régimen victimario de larga duración y de largo alcance. Acá, en nuestro exilio, muchos tienen fe en que el gobierno del presidente Donald Trump implemente los capítulos tercero y cuarto de la Ley Libertad. No pocos creen que sería un arma muy útil. Ciertamente, la meta de esta ley es promover la libertad de nuestra isla. De ahí su nombre, pues jamás debemos olvidar que la libertad, en cualquier parte y en cualquier tiempo, siempre ha de ser lo primero. ¡Gracias!